Yo en el timbre, exactamente, chicos, nos vamos al recreo, estamos en pleno campeonato mundial de recreo, campeón defensor del señor Pablo Gamba, y hoy es mi turno. Querido público, saben de todo el cariño que uno les profesa a ustedes, ¿no? Entonces, sobre todo a este jovencito que va a ser el, recordemos, ¿no? Va a estar, Tano. Campeón argentino de karting, vos ni lo conociste, Agustina, ¿no? Una pena que haya faltado. Francisco Figueroa se llama, porque veo que te olvidaste el nombre. No, como yo olvidé a Francisco Figueroa. Qué feo que te estés, que arranques el recreo refiriéndote. ¿Sabés qué pasa, Agustina? Que cuando ese día, ¿te acordás que te negaste al tema? Dijiste, un chico, de verdad, ¿les parece? Mentira, mentira. Esto está todo armado. No viniste, de hecho, ese día, faltaste. Sí, claro, estaba enferma. Comenzamos, chicos. Querido Francisquito, te lo dedico con todo mi corazón. No, bueno. La Grancha Ver, se viene el verano. Preste atención, equipo técnico de Canal 7, porque más de uno puede hacer La Grancha Ver. Es bueno. Es bueno, chicos. Bueno, Rodi, ¿qué te parece? Es muy bueno. Me afeitó, digamos. Sí, pero viste que te traiciono. De lejos te la crees, ¿eh? ¿Cómo? De lejos te la crees. Sí, eso es de eso, por eso. De lejos decir yo. ¿Por qué le pusiste La Grancha Ver? Porque lo ha hecho, Julián. ¿Lo ha hecho? Sí, lo ha hecho, lo ha hecho. Tu mamá en mí no voy a... Bueno. Todo tiene vuelta, chicos. Sobre todo usa esas mallas muy modernas, Julián, que llegan hasta la rodilla. Y debajo. No se usan más esas mallas, ¿no? No, no se usan más. Bueno, me encanta arrancar así, porque ya vengo con un pie, bien arriba. Excelente, chicos. Estamos en época de crisis, ¿o no? Sí, se nota en el recreo también. Está complicado y, bueno, los superhéroes tampoco la pasan del todo bien. Pero fíjense el ingenio, en este caso, de Spider-Man. Que trae música también. Sí, se me la voló con eso. Kiko, muy bien por Spider-Man, el corazoncito salió a limpiar vidrio y le pone onda. ¿Qué te pareció, Rodi? Qué bonito, ¿no? Tremendo, tremendo. Es muy bueno. Qué divertido, ¿no? ¿Se imaginaban a Spider-Man liglando vidrio? Pero aparte le pone amor. Y que ya en el final lo ensucia para ser un corazón. Esto es un detalle para Vigo. Perdón, en la calle Perú a veces hay un dinosaurio que te la va a hacer. Hay un remate por ahí. No, pero es bueno, Seba. Para un poco, no sean malos. Escúcheme, vengo muy bien. Vengo muy arriba. No lo encuentro. Hay gente que tiene suerte y gente que tiene mala suerte, ¿o no? Sí, como vos que tenés mala suerte para elegir vidrio. Esperen, chicos. Yo creo que viene muy bien. Hay amplia... Bueno, ya están llegando muchos mensajes, ¿no? ¿Es un firme candidato? Al descenso. No, no solo al descenso. Hacer el peor recreo en la historia de la Mendoza. No, viene muy bien. Para el primero fue buenísimo. Así te lo digo. Spider-Man es agradable. Y esto que viene a continuación, ni les cuento, chicos. Miren. Esto es suerte, chicos. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Es un fantasma? Y esto es mala suerte, ¿no? Ahora. ¿Qué tiene electricidad eso? ¿Por qué insiste? ¿Por qué insiste? Mirá este. Eso está armado, a lo mejor. No sé. No. Y este también. Esto está todo armado. Bueno, chicos, miren este hombre cómo se ríe, ¿no? Ahora, la mujer, ¿por qué insiste? Esto es impactante. Es muy fuerte, chicos. Eso, ¿sabés qué? Hoy la edición ha avanzado mucho. Y acá me gusta la chica que hace la gran no pasa nada y me voy viendo el teléfono. Sí, yo hago eso. Siempre. Es como cuando te tropezás en público, viste, que querés hacer el que no pasa nada. Sí, sí. Como que trotás. Como que intenta. El hombre quiere ayudarla, ¿no? Y ella como que mira y diciendo, ¿qué? A lo mejor ella es muy livianita, entonces. También rebotó. Claro. Picó contra el... Sí. Bueno. Lo que no te salva igual de ser un pésimo recreo. No, pará, viene muy bien, Agustina. Esto ya viene el bonus track. Mira. Prepárese. Si la parte... No, no. O sí. O no. O sí. Bueno. A tiempo de arrepentirse. Viste cuando... Vos estás a tiempo de arrepentirse. A ustedes no les han pasado que se han casado. Pero a veces pasan cosas que vos decís, bueno, quizás estoy a tiempo de dar marcha atrás. Y creo que esto que pasa a continuación, Rodi, te lo dedico a vos. A ver. Porque sé que te va a gustar, porque sos un hombre ligado. Dejá de buscar alianos. Ligado a la música, este... Puede ser así un detalle como para decir, bueno, a ver, pará. Repensemos la situación. Vea. Y escuche. Viene la trompeta, ¿no? Y larga cualquiera, tipo, a ver si, qué sé yo. Pero, chicos. Y sigue. Muy bien, Rodi. ¿Qué te parece? Chicos, ¿a quién contrató el trompetista? O sea, es tremendo. Es tremendo, chicos. Escuchen de nuevo, por favor. Presten atención. Ahora, la gente, chicos, que no se ríe, de verdad. Pero tomó. Esta era la segunda clase de trompeta que tomó. ¿Qué esfuerzo que hacen para no reírse? Chicos. ¿Lo vamos a repetir muchas veces más? Sí, todas las que sean necesarias. No, porque además ya está repetido. Sí, porque además ya lo habíamos visto. Era la primera vez que lo pasó. La Clarita puso este recreo, ¿te acordás? Bueno, no, acá todo el mundo se ríe, evidentemente no ha pasado. Y esto es para todos ustedes que me critican. El recreo, para todos los contras. ¿Pero vos no eras el crítico que solamente había un solo bonus track? Este sería el bonus. Este es el bonus track. Este es el bonus track. Y es para todos ustedes que son los contras de mis excelentes recreos. Ustedes son el perro y yo soy el mono, chicos. Gracias. Para todos ustedes. Para los contras, Rodi. Gracias, Rodi. Menos para vos. Que hoy has estado en sintonía, ¿eh? Como siempre, igual. Muy bien el mono. El modi siempre está en sintonía. Muy bien el mono. Bueno, chicos, gracias por aceptar justamente este recreo que ha sido top. Bueno, pará un poco, animal. Vengan, por favor, les pido. Top, top este recreo, chicos. Por favor, Ariel, podés quedar quieta. ¿Qué te pasa? Es como en esta vida estamos de paso. Ronfo, me gustaría tu devolución justamente en esta mañana. Muy bueno. Muy bueno. Me reí, me divertí. Muy bueno. Gracias. Sí. Gracias. Ayer extrañé el recreo. Me dijeron igual que estuvo malísimo. Pero el de hoy, muy bueno. Gracias, Rodi. Muchas gracias. Muy bien, chicos. 7.42. No, pero pará. ¿Y nosotros dos? ¿Qué falta? ¿También quieren opinar? Sí, claro. Bueno. Sebastián. Yo le quiero pedir disculpas públicas a Clarita, que de paso está escribiendo en el grupo diciendo por qué no la invitamos a participar del campeonato, ya la vamos a invitar, pero encima siendo la creadora del recreo tiene que soportar ver cómo ha venido abajo. Para mí fue maravilloso. Lo dije a la mitad del recreo y lo sostengo ahora ya confirmado, estamos para mí ante el peor recreo en la historia. No. Sebastián, ¿hay algo ahí? Sí, se escuchó por allá. No, no, pero los chicos saben que no, el trompetista fue maravilloso. Pero estaba respetido. El 22 de noviembre del 2021 fue el peor recreo de Rodolfo Gravina, lo tengo agendado y lo recuerdo, de hecho tengo una agenda en donde voy básicamente. Pará, ¿por qué ponen el graf abajo, chicos? No sean tendenciosos, dejen que opine la gente, ya no me gusta. Y ese 22 de noviembre yo pensé, no va a haber forma de superar un recreo tan malo, porque además ustedes saben que Rodolfo Gravina presenta recreos muy malos. Bueno, pará, ya está. Lo que no me encanta es la Fiorino, que es una negativa para todos. Y el mono, ponéle el mono. Pero la verdad es que lo has superado. No, bueno, sí, lo he superado, ha sido mejor. Has superado y es mucho peor este recreo que aquel ocurrido en el mes de noviembre del año pasado. Acá hay una mano negra, hay una mano negra detrás de esto y ¿sabes qué? El mono para vos, Agustina. Está desaprobado. El mono para vos. Bueno, vamos a ver qué dice Franciquito Figueroa, que en definitiva es el hombre que va a tomar la determinación. Un piloto destacadísimo, ¿no? Con un futuro enorme. Bueno, bueno. Argentino. Por quien tenemos un enorme aprecio. Y bueno, entre él y el público, que ustedes saben, para mí es nada, es el baluarte fundamental de este programa. Son quienes van a decidir quién sale campeón y quién se va al descenso. ¿Candidato al descenso? Bueno, hay dos que las encuestas marcan que vienen muy mal, ¿no? Uno está de camisa y la otra está de camisa.